Saludos Saludos Linda abuelita Que no me sienta Que no te pido de corazón Saludos 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 No soy casero, soy solterrito Tu eres la causa de mi pato Saludos 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 Cuando te pides No te pides Que no te pides Que no te pides Que no te pides Luego el momento Que no te pides Si mi mamá En realidad Saludos Saludos Pero ahorita Si no les gusta En el de vos Y al que pretenda Que no te pides Al que yo traigo Sur El de vos La gente El de vos Traigo pincel, 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 si justo no vamos a pasar Traigo pistolas, traigo papel, por ti tu amor quiere rellamar Mi favorita, yo me despido, solo me digo para saber Si este cariño, que yo te tengo, tu me lo vas a corresponder Ay, tu vas a ahorita te voy a...